Histórica fue la presentación del sprinter colombiano Fernando Gaviria en la tercera etapa del Giro de Italia, luego de conquistar esta fracción que tuvo un trazado de 148 kilómetros entre Tortoli y la ciudad de Cagliari. El antioqueño de 22 años de edad llegó con un registro de 3 horas 26 minutos y 33 segundos, superando a los siempre favoritos André Greipel, Adam James, Vicenzo Nivali y su compatriota Nairo Quintana. Gaviria, quien es el rey mundial en la prueba del Union en pista, ahora lidera la clasificación general del Giro con un tiempo de 14 horas 45 minutos y 16 segundos, seguido por el alemán Greipel a 9 y más atrás Quintana en la casilla 17 a 23 segundos. Este lunes el Giro de Italia gozará de la primera jornada de descanso de 3 y volverá con la cuarta etapa el día martes. Los tenistas caleños Juan Sebastián Cavalli y Robert Farah se coronaron campeones del ATP 250 de Múnich al vencer a la pareja francesa Jeremy Chardy y Fabrice Martin con parciales de 6-3 y 6-3. Con este galardón la dupla colombiana llega a su décimo título ATP, luego de conquistar Río de Janeiro y Buenos Aires en dos oportunidades, y en una los ATP de Ginebra, Sao Paulo, Niza, Moscú y Múnich. Ahora Cavalli y Farah viajarán a España para disputar el cuadro principal del Master 1000 de Madrid la presente semana. La niña de oro Mariana Pajón también se lució este fin de semana en la Copa Mundo de BMX llevada a cabo en Papendal, Holanda. La bicampeona olímpica por Colombia únicamente fue superada por la holandesa Laura Smulders, quien mostró más piernas y dominó de principio a fin la carrera final. La competidora nacional viajará este lunes a Bélgica para disputar la Copa Mundo del BMX el próximo sábado.